Después de 36 años de espera, los restos de tres militantes comunistas desaparecidos comenzaron a ser despedidos por sus familias y amigos pasado el mediodía de este viernes en el Centro Cultural Michoacán. Se trata de Lincollambe Ríos, Horacio Cepeda y Fernando Ortiz, quienes fueron detenidos el 15 de diciembre de 1976 y murieron asesinados por Ladina en el cuartel de exterminio Simón Bolívar. Los tres permanecieron como desaparecidos hasta el año 2000 cuando nuevos antecedentes entregados en el marco de la mesa de diálogo permitieron encontrar osamentas en el fondo de la mina Los Bronces de la Cuesta Barriga. Sin embargo, la identificación definitiva solo se logró en julio de este año. Acompañados por artistas e intelectuales, líderes sociales y estudiantiles, los familiares quisieron entregar su testimonio de lucha por la verdad que ha permitido esclarecer capítulos ocultos hasta hace poco sobre la represión y el terrorismo de Estado en Chile. Hoy, aunque tenemos sentimientos de profundo dolor, podemos decir que hemos sido más tenaces que los agentes represores y no cejaremos a obtener la condena de los asesinos. Seguiremos luchando por la vida, pues eso hemos sido, luchadoras y luchadores por la vida. Todas nosotras y nosotros, nuestras hijas e hijos, nuestros nietos y nietas, pese al dolor y la ausencia, hemos optado por la vida. Hoy estamos aquí para dar sepultura a los pequeños fragmentos de las osamentas encontradas y que corresponden a nuestros familiares. Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincollán Berrío. El problema de ellos hoy día lo tienen ellos, pero no solo los agentes de seguridad que fueron responsables de estos detenciones, tortura y asesinato, sino también los civiles que se esconden y que no son capaces de dar la cara y asumir la responsabilidad. Los responsables intelectuales del terrorismo de Estado y del golpe militar, quienes hoy día son capaces de ir al Copolicano a rendirle un homenaje a Pinochet, quien hace tres días avergüenza a este país diciendo que no se arrepiente y que volvería a ser lo mismo, el general Matei. Yo creo que eso nos muestra todo el camino que nos queda por recorrer. Ellos fueron luchadores por una sociedad mejor. Nosotros podríamos decir que a lo mejor si los viejos estuvieran aquí, si todas las mujeres que han desaparecido estuvieran aquí, estarían detrás del movimiento estudiantil, estarían detrás de cada una de las causas sociales que enfrentan nuestro país hoy día. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Todos los detenidos desaparecidos, todos los ejecutados por la dictadura, fueron luchadores por que este país fuera mejor. Nos sentimos agradecidas de que ellos hayan vuelto a nosotros. Eso es un acto muy generoso de ellos. Ellos vinieron de nuevo para que nosotros los piéramos, para saber, para que supiéramos que nuestra lucha no había sido en vano. Los tres estuvieron juntos en Simón Bolívar, los tres estuvieron juntos en el fondo de la mina. Ellos se tienen que haber protegido, ellos se tienen que haber establecido complicidades en los últimos días. Pensemos que ellos estuvieron juntos a pesar del horror. Lincollambe Ríos, Horacio Cepeda y Fernando Ortiz forman parte del denominado caso Calle Conferencia, el cual se encuentra en manos del ministro Miguel Vázquez, mientras los querellantes esperan que existan sentencias condenatorias. Pero en el fondo tiene una significación especial por el hecho de que a través de este proceso denominado Conferencia se logró determinar un cuartel secreto de exterminio como es el cuartel Simón Bolívar, que no se tenía conocimiento. Y se logró contar con un ministro que tuvo la valentía de procesar a más de 140 personas. 140 agentes del Estado fueron procesados en su oportunidad. Y eso indudablemente ha sido un golpe inmenso que generó una conmoción también tremenda en el ámbito judicial y de los derechos humanos. ¿Qué esperamos? Esperamos que esta causa termine en condenas. Indudablemente todo camina hacia ello. Los funerales de quienes estuvieron ausentes por 36 años se realizarán al mediodía de este sábado 28 de julio en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, ubicado en el Cementerio General.